hola cómo están el día de hoy vamos a hacer un dibujito muy sencillo vamos a dibujar un pernil de pollo entonces vamos a hacer primero una curva muy pequeña de esta forma desde acá vamos a sacar el hueso entonces para el hueso simplemente vamos a hacer una linecita a cada lado otra por acá vamos a alargar un poquito más de esta forma así y aquí abajito vamos a hacerle como una especie de corazón es decir hacemos una curva acá de esta forma y otra linecita por acá se ve que tiene como forma de corazón un poquito la punta del hueso vamos a darle un poquito de volumen haciendo una curva por este lado una linecita y otra más corta por acá ya que tenemos nuestro hueso vamos a decidir qué tan grande queremos que sea nuestro pollo entonces que sea un poquito más grande que nuestro hueso es el hueso acá medimos más o menos hasta por acá vamos a hacer nuestra presa de pollo entonces vamos a hacer una curva que pase por acá sí aquí vamos a hacer que se junte un poco se abre un poquitico y llega hasta acá ya tenemos aquí por un lado vamos a hacer lo mismo por el otro lado simplemente hacemos una curva podemos comenzar aquí abajo por este lado sí para saber hasta dónde tiene que llegar entonces ya sabemos que esta línea llega hasta acá entonces bajamos bajando así vamos cerrando y que llegue hasta acá ya tenemos listo vamos a dar un poquito más de volumen haciendo unas puntitas por acá unos puntos y ya hemos terminado nuestro dibujo de un pernil de pollo frito de una forma muy rápida y muy sencilla ah